En esta asamblea consultiva se establecieron tres mesas de trabajos donde los participantes pudieron dar aportes y también realizar análisis a este proyecto municipal que busca ampliar las políticas de atención en la municipalidad. Nosotros creemos fervientemente y creemos con toda certeza que la juventud puede construir su futuro y lo va a hacer a través de esta ordenanza que además destacamos que ha sido un ciclo de construcción, de participación de las expresiones sociales, los movimientos sociales, las expresiones juveniles, los movimientos estudiantiles porque cuando nosotros logremos dentro de muy pronto, esperamos que para el mes de septiembre ya esté promulgada esta ordenanza pueda tener cada uno de la esencia en pleno de lo que es la participación además de las visiones de juventud pero también la experiencia. Es de gran importancia, es de gran entendimiento, de gran sabiduría ya que a través de esta ordenanza se van a generar diferentes métodos de visibilización a lo que es nuestra juventud aquí en el municipio de Eres. Bueno, estamos ahorita realizando el trabajo de debate, de discusión sobre lo que nos parece y bueno, a mí me parece excelente y es algo que está muy concreto y que yo creo que a futuro va a tener un gran éxito si lo seguimos llevando a cabo como lo estamos haciendo. En mesa tocó lo que era lo del administrador, la administradora y la administradora. El proyecto de ordenanza municipal tiene como primera línea atender la economía y también impulsar proyectos productivos desde las comunidades. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.